Probablemente estos sean los mejores atajos y automatizaciones que he tenido nunca en mi iPhone y hoy os los voy a enseñar. Ya sabéis cómo funciona este vídeo, por aquí os aparece ya mi iPhone y os voy a ir enseñando un poquito cómo son estos atajos. Deciros que en la descripción del vídeo os dejo los enlaces directos para poderlos instalar en tu propio dispositivo. Antes de enseñaros el primero necesito introduciroslo en forma de recomendación y es que ya sabéis que tenemos la opción de incluir nuestros atajos en la pantalla de inicio. Esto de aquí sería un atajo y esto de aquí también es un atajo. La segunda práctica que también te quiero recomendar es ponerte el widget atajo que es este del medio que estás viendo, donde se destacan los cuatro primeros que tengas en la lista de tus atajos. De esta forma tendrás como una especie de control de tu iPhone y además como una especie de interruptor ya que este widget es interactivo, así que puedes hacer clic en el atajo que ahora veremos y se activan directamente desde también tu pantalla de inicio. Y la tercera práctica, ya sabéis que es mi favorita, hablaremos de ella en la segunda parte del vídeo, son las automatizaciones, ya que si te cuesta tener un control o estar pendiente de tu dispositivo puedes automatizarlo y de esta forma olvidarte y sabes que se va a generar ese atajo sí o sí sin necesidad de tú tener que ir haciendo clic en tu dispositivo. Ahora sí te voy a enseñar mi lista de atajos y automatizaciones favoritas y que pienso que deberías tener también tú en tu iPhone. El primer atajo que he creado, ya lo estás viendo en pantalla, es un atajo para activar una alarma. Judith, ¿no es más fácil decírselo a Siri o incluso ir tú directamente a la aplicación reloj y activarla? Sí, pero de esta forma creo que es más entretenida y además actúa un poquito como asistente virtual. Os lo voy a enseñar. Cuando hacemos clic en el atajo de activar alarma, lo que va a hacer es primero preguntarte ¿necesitas poner una alarma para mañana? En caso de que tú digas no, mejor no porque te hayas equivocado, este atajo se cancelará. Pero en caso de que digas que sí, te va a preguntar que elijas una alarma para configurar. Es verdad que este atajo lo que tienes que hacer es seleccionar de la lista que ya tengas creada. Por lo tanto, lo primero que deberías hacer es configurar aquellas alarmas que necesites tener en tu iPhone. Por ejemplo, yo tengo todas estas. Seleccionaríamos la alarma que yo necesite. Es verdad que está pensada como despertador, ¿vale? Entonces yo diría a las 7 y automáticamente me salta un aviso diciéndome tu alarma a las 7 está activada y si le digo ok, me dice, activa la alarma. La alarma se ha activado correctamente. ¿Por qué? Porque este atajo lo tengo configurado para poder activarlo por las noches. Ya irás viendo a lo largo del vídeo que todos los atajos que tengo yo están pensados para elevar un poquito tu productividad, ahorrarte tiempo y que tu teléfono, tu iPhone, actúe un poquito como un asistente virtual. Vamos a entrar en la pantalla de atajos y os voy a enseñar un poquito a modificar estos atajos que os estoy enseñando, ¿vale? Es muy sencillo, tenéis que darle los tres puntitos y dentro de aquí podéis ir cambiando sus mensajes. Si no quieres que ponga, necesitas poner una alarma para mañana y un reloj, puedes hacer clic y cambiar perfectamente todo lo que tú quieras de texto. Y también puedes configurar qué pasa si haces que sí o qué pasa si tocas el no, mejor no. No nos vamos a ir muy lejos, el siguiente atajo que te quiero enseñar es este que se llama a limpiar. ¿Y en qué consiste? Pues bien, si me conocéis ya sabéis que yo siempre os voy a recomendar que hayáis un declutter digital. Ojo, cuidado que estáis viendo también por ahí que hay uno que se llama declutter, luego hablaremos sobre él. Pero en este caso, si activamos este atajo, lo que vamos a conseguir es hacer una limpieza de todas aquellas fotos que hayas hecho durante el día. Este atajo está inspirado en Fotoradar, un atajo de Fran Besora, que si no lo conocéis podéis seguirlo en Twitter, que tiene atajos maravillosos y yo me he inspirado en el suyo. ¿Qué va a pasar si lo activamos? Pues esto mismo. Nos va a aparecer nuestro asistente, ya sabéis que todos mis atajos están configurados con asistente, que nos va a preguntar, ojo, inspección. Es momento de tu limpieza diaria. Revisa las imágenes que has guardado durante el día de hoy y selecciona aquellas que deseas eliminar. Vamos allá. Si hacemos OK, lo que nos va a decir es, ojo, elige las imágenes que quieras eliminar de todas las que hayas hecho hoy. Ahora mismo son las 8 y 40 de la mañana, por lo tanto, he hecho una prueba rápida haciendo cuatro fotos aquí en casa y un par de capturas de pantalla. Y como veis, yo puedo seleccionar aquellas que yo quiera eliminar. Si yo le doy a OK, ahora mismo me va a preguntar, OK, ¿quieres eliminar estas tres fotos? Si no estamos muy seguros porque no las vemos del todo, podemos decir, mostrar los tres. Las podremos ver de forma ampliada y una vez las tengamos, podemos decidir si queremos eliminarlas o no eliminarlas. Si no las eliminamos, se cancela el atajo y si las eliminamos, se habrán eliminado. El siguiente atajo está relacionado con el vídeo que subí, que está apareciendo, por cierto, ahora mismo en tarjetita, sobre aplicaciones gratuitas para tu iPhone. Una de ellas se llamaba Cloak y era para reducir el uso que le dabas a ciertas aplicaciones. Básicamente es un bloqueador de aplicaciones, te las elimina de tu iPhone para que no puedas acceder a ellas. ¿Cómo lo he bajado yo a la práctica? ¿Cómo lo estoy utilizando yo desde hace ya un tiempecito? Pues es muy sencillo, me he generado dos atajos. Uno es desconectar y uno es conectar. Desconectar vendría a ser estar out de las redes, que por cierto, estas tres aplicaciones son Instagram, Twitter y TikTok. Y el atajo reconectar vendría a ser volverlas a activar. Os lo voy a enseñar. Si hacemos clic en desconectar, nos aparece un menú. Necesitas un descanso de redes. Si yo digo, no, quiero seguir, no va a pasar nada. Pero si digo, sí, desactívalas, lo que va a hacer es actuar. ¿Y qué va a pasar? Si yo ahora deslizo y empiezo a buscar Instagram, como veis ya no existe, ¿vale? Si busco Twitter, tampoco existe. Y si busco, que he dicho, a TikTok, tampoco va a existir. De esta forma nos autorregulamos, de esta forma nuestro iPhone nos desactiva esas aplicaciones. Es una forma súper fácil de eliminar un poquito esas distracciones, de evadirte del mundo de las redes. Y en caso de que tú decidas volver a entrar en ellas o que lo necesites, lo único que tienes que hacer es darle a reconectar. Dicho esto, aparecerá este menú. ¿Quieres volver a tener acceso a las redes? Sí, me apetece. Y dicho esto, ahora sí, ya tendremos por aquí disponibles Instagram, Twitter y TikTok. Recordad que si instaláis este atajo, tenéis que tener la aplicación Cloak. Así que descargarla porque es totalmente gratuita. Es muy probable que tú me conozcas como la friki del atajo de nueva idea. Es muy probable. Os lo he enseñado por shorts, os lo he enseñado en stories, os lo he enseñado en vídeos. Pues bien, hemos mejorado este atajo. Y os lo voy a enseñar porque es chulísimo. Yo lo tengo en la primera pantalla, es este que se llama Nueva Idea. Es muy sutil, por si no lo estáis viendo mucho. La foto que estás viendo de Nueva Idea, este icono, la imagen que he puesto para el icono de este atajo, la voy a pasar por el canal de Discord, que ya sabéis que es una ventaja de ser miembro del canal. Así que te dejo también para, si quieres ser miembro del canal, te dejo el enlace en la descripción. ¿Qué va a pasar ahora cuando le demos a Nueva Idea? Atención, nos va a aparecer nuestro asistente y nos va a decir, cuéntame, ¿qué idea has tenido Judith? Y podemos registrarla de dos opciones diferentes. Entonces, o bien te la escribo, o bien, atención, esto es nuevo, te la dicto. Vamos a decirle que se la dictamos. Y esto tenéis que tener activado el dictado en vuestro teclado del iPhone, ¿vale? Atención, si yo empiezo... Pues bien, la idea que he tenido es grabar un vídeo... ¿Y dónde se ha guardado Judith? Pues efectivamente, en la carpeta que tenemos creada, que si eres seguidor del canal, ya la tienes creada seguro, de Ideas. De esta forma se automatiza y se crea una nueva nota en la carpeta de Ideas de una forma súper sencilla. Os lo voy a enseñar por dentro para que quede muchísimo más claro. Repito, podéis cambiar los mensajes que van saliendo, ¿vale? Todos estos mensajitos podéis cambiarlos y personalizarlos como más os guste, incluso cambiar mi nombre, por supuesto. Y como veis, si deslizáis, también podéis consultar dónde se crea la nota. Oye, que si has llegado hasta este punto del vídeo, yo te recomiendo que te suscribas, porque seguramente ya te ha gustado alguno de los atajos que te he enseñado. Así que hay un botoncito rojo por aquí, esto es muy de 2015, pero me ayudaría muchísimo si te suscribieras, no sabes cuánto, así que te invito a suscribirte al canal para no perderte otro vídeo similar a este. Antes te comentaba un atajo que tengo para limpiar todas aquellas fotos que hayas generado durante el día, pero hay uno que yo siempre os digo, el declutter mágico para mí es eliminar las capturas de pantalla o grabaciones de pantalla, ¿verdad? Bueno, pues os he hecho un atajo para ello, es este que se llama declutter. Y si lo activamos, lo que va a pasar es, como siempre en nuestro asistente, es hora de un declutter digital. ¿Tienes capturas acumuladas? Vamos a comprobarlo. Elimina todas las que no quieras conservar. ¿Qué va a pasar si hacemos ok? Lo que va a pasar es que nos va a enseñar aquellas capturas de pantalla que hayamos hecho durante el día de hoy, así que no vas a verlas de ayer. Esto está pensado para que cada día actives este atajo y así hagas una limpieza, ¿vale? Ya veis, os he puesto un mensajito, selecciona aquellas que quieras eliminar. Vamos a seleccionar las dos que tenemos, le damos ok. Y de esta forma, como pasaba con el otro atajo también, nos va a decir si queremos eliminar las dos fotografías, mostrarlas para una revisión o no eliminarlas. Le decimos eliminar y de esta forma habremos eliminado todas las capturas que tengas hechas durante el día de hoy. El siguiente atajo también hago mención especial a Fran Besora porque está inspirado en su atajo maravilloso de IA. Este atajo no vais a tener link directo para descarga. Este atajo, si lo quieres, tendrás que ir a Twitter y pedírselo a Fran. Voy a enseñaros cuál es y es este azulito que dice, hola, soy tu IA. Y es que si te ha gustado el de nueva idea, este vas a flipar. Si hacemos clic y lo activamos, nos va a decir, hola, dime, ¿qué necesitas? Aquí vas a explicarle lo que tú quieras, pídele lo que tú quieras, como si fuera Siri pero mejorado. ¿Qué es ChatGPT? Así que lo que puedes hacer es preguntarle lo que tú quieras, dime tres consejos para ser más productiva. Le decimos que ok y atención lo que va a pasar y es que está pensando, el cerebro está pensando y en cuanto acabe nos va a enseñar esos tres consejos. Como he dicho, está conectada con ChatGPT, así que es una IA increíble. ¿Qué podemos hacer con esto? Si hacemos clic en la pantalla, podemos copiarlo, ¿vale? De esta forma tan sencilla, seleccionamos y copiamos en un bloc de notas y si le decimos que ok, pues ya está, ya se habrá completado. Podemos seguir preguntándole, entonces ya cancelamos y listo. Repito, si queréis este atajo tan útil, id a Fran. Sé que se está haciendo muy largo, vamos a ir a la segunda parte de este vídeo, las automatizaciones. Algo que ya os he recomendado al principio del vídeo, que es fundamental tener. Si eres una persona como yo, que te da un poco de pereza estar todo el rato con el iPhone o activando y desactivando, pues bien, tengo tres automatizaciones que te van a encantar. La primera de todas voy a ir súper rápido, ya te he mencionado el atajo que teníamos de limpiar. Pues bien, lo mejor de todo es que lo tengo automatizado y tú también lo puedes hacer. Simplemente tenemos que ir al más, crear una automatización, decirle momento del día. Simplemente tendríamos que seleccionar qué hora quieres que se muestre este aviso. Pues por ejemplo, yo lo tengo a las 22.05, creo que lo tengo, vamos a decir 22.30. Y siguiente. Y aquí en añadir acción, simplemente tendríamos que poner atajo. Una vez llegado a ese perfil, tendríamos que decir ejecutar atajo y seleccionamos el atajo que queramos de la lista. Y listo. Así es como crearíamos una automatización de un atajo. Así que os voy a enseñar cómo se vería entonces el atajo de limpiar. Simplemente yo lo tengo activado, como estáis viendo, a las 22.05 y por lo tanto, siempre acordaros de desactivar esta opción, solicitar confirmación, lo desactiváis, ¿vale? Eso quiere decir que cuando lleguen las 22.05 te saltará este aviso, ¿vale? Y que te va a saltar pues el atajo, literalmente, ese mensaje en la pantalla, lo podrás ejecutar. Y así lo que nos permitirá es que cada día por la noche hagamos un declutter en vuestro iPhone. De esta forma ahorramos almacenamiento y además también nos sentimos un poquito más liberados. El siguiente atajo os lo comenté en el vídeo que te he mencionado antes de las aplicaciones gratuitas. Y es, ni más ni menos, una automatización que tengo a las 9 de la mañana en punto, que en breve os va a saltar, para registrar cómo me siento en el día de hoy. Es esta automatización que estás viendo ahora mismo y simplemente para poder hacer esto, lo único que tienes que hacer es, primero, mostrar un aviso, que ahora os lo voy a enseñar cómo funciona, y abrir la aplicación Emo. Vamos a hacerlo todos juntos. Voy a falsearlo dándole al play porque no quiero estar 6 minutos mirando en pantalla sin hacer nada. Así que vamos a darle al play. Nos salta este aviso que visteis en el vídeo de la semana pasada. ¿Qué tal? Hola Judith, buenos días. ¿Cómo te sientes hoy? Vamos a registrarlo en Emo. Si hacemos clic ahí, nos abre la aplicación de Emo y aquí podemos ya registrar cómo nos sentimos. Voy a hacerlo con vosotros. A mí me siento súper bien, así que voy a poner muy contenta. Decimos que hace sol y lo registramos. Y de esta forma llevaremos un control diario de cómo nos sentimos. Recordad que para esta automatización necesitáis la aplicación Emo, E, M, M, O. Y si no habéis visto el vídeo, de nuevo lo tenéis en tarjetita. Y por último, no voy a entrar mucho más en detalles, simplemente comentarte la automatización que tengo de la batería. Simplemente te digo que tienes ahora mismo en tarjetita el vídeo donde te lo explico al 100%. Cómo podemos activar esta opción para ahorrar batería cuando llega tu iPhone a un cierto porcentaje. De esta forma podemos alargar un poquito más esa duración de la batería. Dicho esto, estos serían mis atajos y automatizaciones por el momento favoritos. Espero muchísimo que te haya gustado este vídeo. He intentado ir lo más rápida posible. Lo siento, pero si no al final salen vídeos de 30, 40, 50 minutos y tengo que recortar mucho. Así que espero que te haya gustado un montón, que te haya sido súper útil. Recuerda revisar la cajita de descripción donde vas a tener los enlaces directos a estos atajos. Si estás viendo este vídeo desde tu iPhone, simplemente tienes que hacer clic en él y se te abrirá la aplicación Atajo. Te lo guardas en tu catálogo y ya lo tendrás disponible. No olvidéis que los podéis personalizar, así que si veis que algún mensaje pone mi nombre, podéis borrar mi nombre y poner el vuestro. Cualquier duda que tengáis la voy a responder por el grupo, como he dicho al principio, de Discord para los miembros del canal. Así que si te quieres suscribir a ser miembro del canal y dejarme todas tus dudas o preguntarme o incluso podemos hacer atajos juntos, pues te dejo en la descripción del vídeo ese link para poder ser parte de esta familia que estamos creando. Millones de gracias chicos, nos vemos en el próximo vídeo la semana que viene. Chao.